Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la cronología de los reyes de Navarra. Esta cronología estará debida en tres partes, donde se recogerán a los distintos monarcas que gobernaron tanto en Pamplona como en el posterior reino de Navarra. Esta primera parte se iniciará con el caudillo pamplonés Íñigo Arista y se centrará en las dinastías Arista, Íñiga y Jimena, abarcando los reinados de distintos monarcas pamploneses desde aproximadamente el año 810 hasta 1134. Espero que os guste esta cronología. Íñigo Arista o Íñigo Íñiguez es considerado como el supuesto primer rey de Pamplona, siendo el fundador de la dinastía Arista Íñiga. Íñigo nació entre los años 770 y 790 en Vasconia, una antigua región de la península ibérica que se encontraba entre el Alto Ebro y los Pirineos Occidentales. Fue hijo de un caudillo llamado Íñigo Jiménez y de la esposa de éste, una mujer llamada Oneka. Íñigo descendía de una familia de caudillos y de líderes militares vascones, naciendo así en una familia de guerreros y de gobernantes que ganarían fama y poder por sus hazañas militares, ya que por aquel entonces el pueblo de los vascones buscaban su independencia y liberarse del yugo de los musulmanes que habían tomado una buena parte de la península ibérica. Además, las tierras vasconas eran muy deseadas por los pueblos vecinos, como es el caso del reino de Asturias y por los francos, quienes deseaban hacerse con Vasconia. Durante su juventud, Íñigo fue testigo de los cambios políticos que hubo enlace de Pamplona. Dicha población dejó de estar bajo el poder musulmán para ser gobernada por el rico Velasco el Gascon, que era un gran partidario de los francos, algo que no fue del agrado de Íñigo, que se mostraría en contra de tales invasores y de sus partidarios, iniciando así junto a sus seguidores una serie de levantamientos contra los francos, que lo obligaron a convertirse en un fugitivo. En la década de 810, Íñigo logró convertirse en el nuevo caudillo de Pamplona gracias al apoyo musulmán y de la familia muladí Banu Qasi, con quien estaba emparentado al ser medio hermano del gobernador de la marca superior de la Landalus, Musa Ibn Musa, sin así proclamado Íñigo Arista como el nuevo gobernante de Pamplona por sus caballeros, mientras se encontraba en la peña Oroel, en la actual Huesca. Se duda quién fue la esposa de Íñigo. Algunos sugieren que su nombre pudo ser Toda u Oneca, aunque también existen varias teorías de que pudo estar casado con distintas mujeres a lo largo de su vida, o que fuese incluso polígamo. Teniendo al menos cuatro hijos con su esposa o esposas. Tras convertirse en caudillo de Pamplona, Íñigo continuó su lucha contra los invasores francos. También libró una serie de conflictos contra el Emirato de Córdoba e intentó conquistar el condado de Aragón. El caudillo acabaría viéndose afectado por una enfermedad que le dejó paralítico, viéndose por ello obligado a dejar la gobernación de Pamplona entre las manos de su hijo García Íñigo por unos diez años, hasta que finalmente falleció en el año 851, y sus restos mortales descansan en el monasterio de Leire, en Navarra, en España. García Íñiguez, de la dinastía Arista Íñiga, nació a horror del año 810 en algún punto del reino de Pamplona. Fue hijo del caudillo pamplonés Íñigo Arista, pero se desconoce quién fue exactamente su madre. García creció en medio de los conflictos que libró su padre y su tío Musa y Musa contra los Francos, el Emirato de Córdoba y contra el Condado de Aragón, participando así en distintas campañas militares desde que era muy joven. Con motivo de la enfermedad que padeció su padre, García se convirtió en el regente del reino de Pamplona por unos diez años, hasta que en el año 851 falleció finalmente su progenitor, convirtiéndose así en el nuevo caudillo de Pamplona. El nuevo gobernante se casó con una prima suya, llamada Urraca, nieta de su tío Musa y Musa, teniendo junto a ésta al menos tres hijos en común. Tras convertirse en caudillo, García continuó con las campañas militares que había iniciado su fallecido padre y se había incluso capturado por los vikingos que se fueron adentrando en el territorio pamplonés hacia el año 858. Algo que acabaría provocando que la relación que mantenía con su tío Musa y Musa se acabase rompiendo al no pagar éste el rescate de su sobrino. Así que ante esa situación, García se convirtió en aliado de rey Ordoño I de Asturias, iniciándose una serie de campañas militares contra los musulmanes y contra su propio tío Musa y Musa, algo que acabaría afectando al poder de la familia muladí Banu Qasi. Los conflictos contra los musulmanes irían aumentando y en el año 860 Pamplona acabaría siendo invadida por las fuerzas del emir Mohamed I de Córdoba, siendo así su hijo y heredero Fortun Garcés capturado por las fuerzas enemigas y permaneció cautivo en Córdoba. García acabaría encontrando la muerte en el año 882 mientras se encontraba luchando contra las fuerzas del emir de Córdoba en la población de Aibar en Navarra, teniendo para entonces 72 años de edad, siendo una edad muy avanzada para la época. Su reinado duró 31 años, su sucesor fue su hijo Fortun Garcés y sus restos mortales descansa en el monasterio de Leire, en Navarra, en España. Fortun Garcés, de la dinastía Arista Íñiga, nació al año 826 en algún punto del reino de Pamplona. Fue hijo del caudillo pamplonés García Íñiguez y de la esposa de este Urraca. Fortun creció en medio de una serie de cambios políticos que acaban afectando al reino de Pamplona. Su padre acabaría liándose con el reino de Asturias y se enemistó con la poderosa familia Banu Qasi, con quienes compartía el lazo de sangre. Iniciándose una serie de conflictos entre dichos reinos cristianos contra las fuerzas musulmanas, algo que acabaría provocando que la ciudad de Pamplona acabase siendo invadida por el enemigo en el año 860 y que tanto Fortun como su hija Oneca acabasen siendo capturados por los musulmanes, siendo posteriormente conducidos hasta Córdoba, donde permanecieron cautivos por casi 20 años, siendo liberados en el año 880. Dos años después de su puesta en libertad, su padre García Íñiguez falleció en el campo de batalla, así que Fortun deseó regresar a Pamplona para convertirse en el nuevo caudillo, pero se encontró alguna situación un tanto complicada. Durante el tiempo que había pasado desde el fallecimiento de su padre, su hermano menor, Sancho Garcés, había ejercido como regente y Fortun era ya visto por la sociedad de su tiempo como un anciano, además de que carecía de experiencia tanto política como militar al haber permanecido bajo cautiverio tantísimos años, pero aún así acabaría siendo reconocido como el nuevo caudillo de Pamplona. Fortun se casó con Noria de Pamplona, nieta de Musa en Musa, teniendo junto a ésta cinco hijos en común. Tras convertirse en un gobernante de Pamplona, Fortun pronto se volvió un tanto impopular, debido a que decidió asumir una política de paz con la familia Banu Qasi y con los pueblos musulmanes, además de que mostraría más interés por los asuntos religiosos que por las campañas militares. Así que la nobleza pamplonesa pronto se mostraría muy descontenta con su caudillo y se acabaría dando un golpe de estado que sería encabezado por el caballero y militar Sancho Garcés, quien se había vuelto muy popular. Tras este levantamiento, Fortón firmó su renuncia y la de todos sus descendientes varones, reconociendo como su sucesora a su nieta Todaznárez, quien acabaría siendo casada con Sancho Garcés, al cual le entregó todos sus derechos sucesorios, algo que le permitió a Sancho el convertirse en el nuevo gobernante de Pamplona. Se desconoce si la adicación y el posterior retiro de Fortón fue por decisión propia o si fue obligado, pero pasaría el resto de su vida en el monasterio de Leire hasta que falleció en el año 922. La adicación de Fortón supuso el fin de la dinastía Arista Íñiga, dando así paso a la dinastía Jimena. Su reinado duró 23 años y sus restos mortales descansan en el monasterio de Leire, en Navarra, en España. Sancho Garcés, de la dinastía Jimena, nace a una fecha desconocida, posiblemente en la villa de Rocaforte, en la comarca de Sangüesa, en Navarra, actualmente en España. Fue hijo del caballero García Jiménez de Pamplona y de la esposa de este, la señora Dadildis de Payars. Sancho pertenece a la casa Jimena, una familia que llegó a tener un gran poder dentro de la corte pamplonesa. Es más, su padre García Jiménez llegó a ser corregente del reino de Pamplona tras la muerte del caudillo García Íñiguez. Sancho pronto se convirtió en nombre muy popular y poderoso en Pamplona. Él era considerado como el caballero ideal, al ser un destacado político y militar, además de que mostraba un gran arrojo contra los musulmanes. Ante el descontento de la nobleza pamplonesa, Sancho Garcés acabaría dando un golpe de estado junto a sus partidarios y acabaría consiguiendo que el caudillo Fortun Garcés adicase, no sin antes ceder todos los derechos del trono pamplonés a su nieta Todaznárez, quien acabaría siendo casada con Sancho Garcés. Gracias a este casamiento, Sancho hizo valer los derechos sucesorios de su esposa y asumió el gobierno de Pamplona en nombre de su mujer, convirtiéndose así en el primer rey de Pamplona en el año 905. De su matrimonio con Toda nacieron cinco hijas y un único hijo varón, además de que el monarca llegó a tener descendencia legítima. El reino de Sancho destacó por su interés por expandir sus dominios. Gracias a sus alianzas políticas, consiguió que el condado de Aragón quedase ligado a la corona navarra por varias generaciones, además de anexionar nuevos territorios que permitirían a Pamplona el convertirse posteriormente en el reino navarra, y estableció su corte en la ciudad de Nájera, aparte de librar distintas campañas militares contra los musulmanes y establecer importantes alianzas con el reino de León y el condado de Castilla. Sancho tuvo un accidente con su caballo, falleciendo por ello el 10 de diciembre del año 925, cuando se encontraba cerca de la desaparecida población de Reza, en Navarra. Su reinado duró 20 años, su sucesor fue su hijo García Sánchez, y según cuenta la leyenda, sus restos mortales descansan en el castillo de Monjardín, en Navarra, en España. García Sánchez, reinastía Jimena, nació en el año 919, en algún punto del reino de Pamplona. Fue hijo del rey, Sancho Garcés I de Pamplona, y de la esposa de éste, la reina Todaznárez de Pamplona. Cuando el niño tenía tan solo cuatro años de edad, su padre le entregó el título de rey de Nájera, tras recuperar dicho territorio y asentar la corte pamplonesa en dicha población, convirtiéndose a Sánchez García en el primer monarca de reino de Nájera. Dos años después, en el año 925, su padre, Sancho Garcés, falleció inesperadamente tras sufrir un accidente con su montura, convirtiéndose así el niño en el nuevo rey de Pamplona, bajo el nombre de García Sánchez I. Pero como el joven monarca tan solo tenía seis años de edad para entonces, pronto surge una serie de disputas por el control del trono pamplonés. Una situación en la que acabaría mediando su madre, la reina viuda Todaznárez, una mujer que llegó a interferir en su gobernación y que ayudó a que Pamplona ocupase un destacable hueco entre los reinos cristianos que había para aquel entonces en la península ibérica. García se casó en dos ocasiones. Su primera esposa sería la condesa de Aragón, André Goto Galíndez, naciendo de esta unión tres hijos. Pero este matrimonio acabaría siendo anulado, casándose en segundas nuncias con la reina Teresa Ramírez, naciendo de esta segunda unión dos hijos más. Durante su reinado, el monarca se unió a otros gobernantes cristianos y participó en la conocida batalla de Simancas, donde se enfrentó contra su pariente, el califa de Córdoba, Azderramán III. También interfirió en las disputas que se estaban viviendo dentro del condado de Castilla y en el Reino de León, llegando a capturar a Fernán González, que era conde de Castilla. Durante sus últimos años de vida, participó en distintas campañas militares contra los musulmanes, hasta que finalmente falleció el 22 de febrero del año 970 a los 51 años de edad. Su reinado como rey de Pamplona duró 45 años. Su sucesor fue su hijo, el rey Sancho Garcés II, y sus restos mortales descansan en el castillo de Monjardín, en Navarra, en España. Sancho Garcés de la Dinastía Jimena nació en el año 938 en algún punto de la actual Navarra. Fue hijo del rey García Sánchez I de Pamplona Najera y de la primera esposa de éste, la condesa de Aragón, André Goto Calíndez. En el año 943, el matrimonio de sus padres fue anulado, algo que ocasionó que el condado de Aragón fuese entregado a Sancho, pese a tener para entonces tan solo cinco años de edad. Debido a que dicho condado le pertenecía a su madre por derecho propio, pero como por aquel entonces las mujeres no podían gobernar por sí solas, se vería obligada a entregar su condado a su hijo mayor tras ser anulado su matrimonio. En el año 970 falleció su padre, el rey García Sánchez I. Conviertenos así Sancho en el nuevo rey de Pamplona Najera bajo el nombre de Sancho Garcés II. Su padre dejó bajo testamento que Sancho heredaría los reinos de Pamplona Najera, mientras que su otro hijo, Ramiro Garcés, se convirtió en rey de Viguera, separándose temporalmente de este pequeño reino de Pamplona. Sancho se casó con la reina Urraca Fernández, con quien tuvo cuatro hijos en común. Durante su reinado, el monarca intentó acercar posturas con el califato de Córdoba, pero finalmente volvieron a resurgir las hostilidades entre ambos pueblos, algo que obligó a Sancho a unirse a la alianza cristiana contra los musulmanes, teniendo que hacer frente a una serie de campañas militares que fueron encabezadas por el canciller del califato de Córdoba, Almanzor el victorioso, pero tras años de enfrentamientos y de derrotas, el monarca finalmente se verió obligado a firmar una paz con el califato de Córdoba en el año 992 y mostrarle su misión. Sancho acabaría falleciendo en el año 994 a los 56 años de edad. Su reinado duró 24 años, su sucesor fue su hijo García Sánchez II y sus restos mortales descansan en el Real Monasterio de San Juan de la Peña en Huesca, en Aragón, en España. García Sánchez de la Dinastía Jimena nació a Ror del año 958 en algún punto de la actual Navarra. Fue hijo del rey Sancho Garcés II de Pamplona Najera y de la esposa de éste, la reina Urraca Fernández. García estuvo muy ligado al condado de Castilla debido a que su madre, la reina Urraca, era hija del conde de Castilla, Fernán González. En el año 994 falleció su padre, el rey Sancho Garcés II, convirtiéndose así García en el nuevo rey de Pamplona Najera bajo el nombre de García Sánchez II. El nuevo monarca sería convencido tanto por su madre, la reina Urraca, como por su primo, el conde de Castilla, Sancho García, para que rompiese con la política de sumisión que había establecido su fallecido padre con el califato de Córdoba, algo que lo obligó a enfrentarse contra el manzor el victorioso. Pero en el año 996 el monarca pamplonés se vería obligado a firmar de no una tregua con dicho gobernante musulmán. Durante una expedición militar, García asesinó uno de los hermanos de Almanzor, algo que ocasionó que los musulmanes buscasen venganza, librándose posteriormente una serie de enfrentamientos como la batalla de Cervera o la batalla de Calañatazor. Aunque se dice que poco después de librarse de esta última batalla, Almanzor el victorioso acabaría falleciendo a causa de una enfermedad, aunque algunas versiones también sugieren que murió a causa de la pena, algo que provocó una notable crisis en el califato de Córdoba. García se casó con la reina Jimena Fernández, naciendo de esta unión cuatro hijos. Sobre este monarca se conservan muy pocas crónicas, tan solo se sabe que murió hacia el año 1000 y tras su fallecimiento se estableció temporalmente un nuevo gobierno en el reino de Pamplona, Nájera, siendo este gobernado por su primo el rey de Viguera, Sancho Ramírez. El reinó de García duró seis años, su sucesor fue su hijo, el rey Sancho Garces III, y sus restos mortales descansan en el Real Monasterio de San Juan de la Peña, en Huesca, en Aragón, en España. Sancho Garcés, de la dinastía Jimena, nació al rol del año 992, en algún punto del reino de Pamplona, Nájera. Fue hijo del rey García Sánchez II, de Pamplona, Nájera, y de la esposa de este, la reina Jimena Fernández. Los primeros años de vida de Sancho se verían afectados por los conflictos que libró su padre contra el canciller del Califato de Córdoba, Almanzor el Vitorioso, además de que creció muy ligado tanto al condado de Castilla como al Reino de León, al compartir estrechos lazos de sangre con sus gobernantes. En el año 1000 falleció su padre, el rey García Sánchez II, y durante cuatro años el reino de Pamplona, Nájera, permaneció sin rey, siendo este gobernado por su pariente, el rey de Viguera, Sancho Ramírez, hasta que finalmente, en el año 1004, Sancho fue reconocido oficialmente como el nuevo rey de Pamplona, Nájera, bajo el nombre de Sancho Garcés III, pero como para entonces tan solo tenía alrededor de 12 años de edad, en el reino se estableció un consejo de regentes que estaría formado por obispos, por su madre y por su abuela, las reinas viudas Jimena y Urraca Fernández. Sancho se casó con la reina Muniadona de Castilla, naciendo de esta unión cinco hijos. Su casamiento con Muniadona le permitió establecer importantes alianzas con Castilla, interfiriendo así en los asuntos y en la gobernación de dicho condado. También se aprovechó de la crisis que surgieron en los condados de Sobrarbe y Ribagorza, los cuales reclamó por derecho propio tanto por ser descendiente de la señora Tadildis de Palars como en nombre de su mujer Muniadona, quien también descendía de los gobernantes de Ribagorza. El monarca libró una serie de conflictos contra la taifa de Zaragoza, quien se convirtió en su principal enemigo y mostró interés por el condado de Gascuña, teniendo la intención de extender sus dominios hacia los antiguos territorios de Bascuña. Sancho falleció inesperadamente el 18 de octubre del año 1035, cuando tenía alrededor de 43 años de edad y para el momento de su muerte, él ya había dejado bajo testamento que sus dominios fuesen repartidos entre sus hijos. Pamplona Inájera sería para su hijo García Sánchez III y el condado de Castilla para su otro hijo menor, Fernando, ambos nacidos de su unión con la reina Moniadona. Mientras que los condados de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza fueron entregados a su hijo natural, Ramiro, nacido de una relación que mantuvo antes de casarse con una mujer llamada Sancha de Aibar, siendo así su hijo Ramiro, quien acabaría dando origen al reino de Aragón. Su reinado duró 31 años y se duda dónde descansan exactamente sus restos mortales. García Sánchez de la dinastía Ximena nació en el año 1012 en la ciudad de Nájera, en el reino de Pamplona, Nájera. Fue hijo del rey Sancho Garces III de Pamplona y de la esposa de éste, la reina Moniadona de Castilla. Como hijo mayor de dichos monarcas, García fue criado y educado para ser todo un rey, pero tal la muerte de su padre. Él no heredó todos los dominios de su fallecido padre, debido a que el rey Sancho Garces III dejó bajo testamento que sus dominios fuesen divididos entre sus hijos. García heredaría el reino de Nájera Pamplona y el condado de Álava, además de algunos dominios aragoneses y castellanos, mientras que su hermano pequeño, Fernando, heredó el condado de Castilla, además de que acabaría convirtiéndose en rey de León por su matrimonio con la reina Sancha de León. su medio hermano Ramiro, que era hijo natural del fallecido Sancho Garces III, también acabaría formando parte de este testamento, recibiendo de su fallecido padre los condados de Aragón, Sobrarbe y Rivagorza. García Sánchez se convirtió en el nuevo rey de Nájera, Pamplona, tras el fallecimiento de su padre en el año 1035, pasando a ser conocido como García Sánchez III. Este monarca se casó con la reina Estefanía, naciendo de esta unión nueve hijos, además de tener varios hijos ilegítimos con distintas damas desconocidas. El reinado de García se basó en la rivalidad que mantuvo con su medio hermano el rey Ramiro I de Aragón, con quien libraría una serie de conflictos. También ayudó a su hermano Fernando con los asuntos del condado de Castilla. Incluso le prestó ayuda cuando este se enfrentó contra su cuñado el rey Bermudo III de León por el trono leonés. La relación entre ambos hermanos se acabaría volviendo muy hostil tras la muerte del monarca leonés durante la batalla de Tamarón en el año 1037 y tras mantener durante años una serie de disputas entre sí, finalmente ambos hermanos se acabarían enfrentando con sus ejércitos, algo que ocasionó que García acabase perdiendo la vida durante la batalla de Atapuerca, falleciendo así el 1 de septiembre del año 1054 a los 42 años de edad. Su reinado duró 19 años, su sucesor fue su hijo Sancho Garcés IV y sus restos mortales descansa en el monasterio de Santa María la Real de Nájera en La Rioja en España. Sancho Garcés de la Dinastía Jimena nació a Rorz del año 1039 en algún punto del reino de Pamplona Nájera. Fue hijo del rey García Sánchez III de Pamplona y de la esposa de este, la reina Estefanía. Sancho se convirtió en rey cuando tan solo tenía 14 años de edad debido a que su padre murió mientras combatía en la batalla de Atapuerca y el muchacho sería reconocido como el nuevo rey por sus caballeros y soldados en aquel mismo campo de batalla pasando a ser conocido como Sancho Garcés IV. Sancho se casó con la reina Placencia de Normandía con quien tuvo un único hijo además de tener descendencia legítima con distintas amantes. El monarca sería descrito como un hombre impaciente e inmaduro que se vería en medio de una serie de tensiones con la taifa de Zaragoza y con Castilla. Es más, las continuas disputas fronterizas que mantenía con su primo Sancho II de Castilla daría pie a la conocida guerra de los tres Sanchos. Don Sancho Garcés recibió el apoyo de su otro primo el rey Sancho Ramírez de Aragón enfrentándose juntos contra su otro primo Sancho II de Castilla pero esta guerra sería desastrosa para el monarca pamplonés perdiendo ante su primo castellano una serie de dominios. Sancho se volvería un monarca muy impopular entre la nobleza pamplonesa y castellana siendo descrito como un hombre avaricioso que sólo acumulaba riquezas y se apoderaba de bienes ajenos los cuales repartía posteriormente entre sus favoritos. Fue tal su impopularidad que se acabaría ideando una conspiración para acabar con su vida y cuando Sancho se encontraba participar en una partida de caza junto a sus hermanos Hermesinda y Ramón. Este último le empujó por un barranco sin un accidente ideado por sus propios hermanos falleciéndose el monarca el 4 de junio del año 1076 cuando tenía unos 37 años de edad en Peñalén en Pamplona. Su reinado duró 22 años su sucesor fue su primo el rey Sancho Ramírez de Aragón y sus restos mortales descansa en el monasterio de Santa María la Real de Nájera en La Rioja en España. Sancho Ramírez de la Dinastía Jimena nació en el año 1045 en algún punto del reino de Aragón. Fue hijo del rey Ramiro I de Aragón y de la primera esposa de este la reina Hermesinda de Bigorra. Sancho era rey de Aragón cuando su primo Sancho Garcés IV fue asesinado por sus propios hermanos. Al quedarse el trono pamplonés sin rey pronto se empezó a buscar un nuevo gobernante debido a que la nobleza pamplonesa se negaba a reconocer como rey al infante Ramón quien pasó a ser conocido por el apodo del fratricida por haber empujado a su hermano por un barranco. Tampoco querían que el hijo del fallecido monarca el príncipe García Sánchez se sentase en el trono de Pamplona ante su corta edad así que finalmente se decía reconocer a Sancho Ramírez como el nuevo rey de Pamplona bajo el nombre de Sancho Ramírez V convirtiéndose en el rey de dos reinos a la vez. Para entonces el reino de Nájera ya no pertenece a Pamplona este territorio había sido asumido por Castilla y dejó de ser un reino pasando a ser un señorío y después el ducado de Nájera. Sancho se casó en dos ocasiones en primeras nupcias se casó con la reina Isabel Turgel con quien tuvo un único hijo y tras repudiar a su primera esposa se casó con la reina Felicia de Gousy con quien tuvo tres hijos más. Pese a que el reino de Sancho se centró especialmente en el reino de Aragón y en los conflictos que mantenía contra los musulmanes pronto vería el reino de Pamplona como la solución ideal para resolver las tensiones que mantenía con el rey Alfonso VI de León entregando a Castilla los dominios de Álava La Rioja y Vizcaya quedan así bastante reducido el reino de Pamplona además de que se fundó el condado de Navarra que estaría formado por distintas poblaciones como Pamplona Monjardín y Falses entre otras siendo este condado creado con el fin de prestar vasallaje al rey leonés Sancho acabaría falleciendo tras recibir un flechazo mientras se encontraba participando en el asedio de la ciudad de Huesca muriendo el 4 de junio del año 1094 cuando tenía alrededor de 51 años de edad su reinado como rey de Pamplona duró 18 años su sucesor fue su hijo Pedro I y sus restos mortales descansan en el Real Monasterio de San Juan de la Peña en Aragón en España Pedro de la Dinastía Jimena nace a Horror del año 1068 en algún punto del reino de Aragón fue hijo del rey Sancho I de Aragón y de la primera esposa de este la reina Isabel Turgel Pedro sería formado desde muy joven para ser rey por esta razón su padre le entregó un asedio de dominios aragoneses para ir familiarizándose con la gobernación en el año 1094 falleció su padre el rey convirtiéndose así Pedro en el nuevo rey tanto de Aragón como de Pamplona bajo el nombre de Pedro I este monarca se casó en dos ocasiones en primeras nocias se casó con la reina Inés de Aquitania con quien tuvo dos hijos que murieron a una edad temprana y en segundas nocias se casó con la reina Berta de Saboya pero de este matrimonio no nacieron hijos el reinado de Pedro se basó en los asuntos aragoneses y se centró en expandir sus dominios también entabló una alianza con Rodrigo Díaz de Vivar más conocido como el Cid el Campeador participando juntos en distintas campañas militares contra los musulmanes Ante la prematura muerte de sus hijos surge una crisis sucesoria tanto en Aragón como en Pamplona así que no le quedó más remedio que reconocer a su medio hermano Alfonso como su heredero Pedro acabaría falleciendo inesperadamente y por causas desconocidas mientras se encontraba realizando una expedición junto a sus hombres por el Valle de Arán en Cataluña falleciendo en el año 1104 cuando tenía unos 36 años edad su reinado como rey de Pamplona duró 10 años y sus restos mortales descansan en el Real Monasterio de San Juan de la Peña en Aragón en España Alfonso de la Dinastía Jimena nació a Ror del año 1073 en algún punto del Reino de Aragón fue hijo de rey Sancho I de Aragón y de la segunda esposa de éste la reina Felicia de Gousy Al ser el tercer hijo varón de los monarcas aragoneses pocos pensaban que Alfonso se fuese a convertir en algún momento en rey siendo formado por ello en letras y en el arte de la guerra en el año 1104 falleció su medio hermano el rey Pedro I sin herederos debido a que los hijos que había tenido éste habían fallecido de una manera prematura convirtiéndose hacia Alfonso en el nuevo rey tanto de Aragón como de Pamplona bajo el nombre de Alfonso I este monarca se casó con la reina Urraca I de León un matrimonio demasiado tormentoso del que no nacería ningún hijo como los anteriores monarcas aragoneses Alfonso no prestó apenas atención al reino de Pamplona el cual estaría gobernado por personas de su confianza centrándose este monarca en los asuntos aragoneses además de librar una serie de conflictos contra los musulmanes y el reino de León también logró expandir sus dominios fortalecer sus fronteras frente a otros reinos y estados cercanos aparte de repoblar los dominios que estaban completamente arrasados por los numerosos conflictos que libró como Alfonso no logró tener hijos con su esposa Urraca el monarca dejó bajo testamento que el reino de Pamplona fuese heredado por los caballeros templarios pero finalmente la nobleza pamplonesa deseó reconocer a García Ramírez como su nuevo rey debido a que éste era bisnieto del rey García Sánchez II de Pamplona Alfonso acabaría falleciendo a causa de las heridas que sufrió mientras participaba en el asedio de la fortaleza de Fraga muriendo el 7 de septiembre de 1134 a los 60 años de edad en el municipio de Polenino en Aragón su reinado como rey de Pamplona duró casi 30 años y sus restos mortales descansa en el monasterio de San Pedro el Viejo en Huesca en Aragón en España y suscríbete Gracias por ver el video.